Hola, espero se encuentren bien. Hoy vamos a atar la mosca que están viendo acá en la morsa. Es una Madler Minnow. Es una mosca que fue creada por Don Gappen en Minnesota en los años 40 para imitar una especie de Sculpin, que sería como un pez forrajero de las aguas del hemisferio norte y que en las aguas del hemisferio sur, es decir, en la Argentina por lo menos, imitaría muy bien los bagrecitos de nuestras aguas, bagre de torrente, bagre de tercio pelado. Emiten un pez forrajero. Es una mosca que, dependiendo del tamaño en que se la ate o en el material que se utilice, puede imitar, por este caso, un Sculpin, un pez forrajero o un bagre. Si lo hacemos en un tamaño, es decir, si agapultamos y ponemos mucho más material en la cabeza, podría, una cabeza mucho más grande, podría imitar un saltamonte, un hopper. Y si lo hacemos en un tamaño más chico y también con bastante material, podemos imitar un Cádiz. Es una mosca muy efectiva, muy querida por los pescadores argentinos. A mí me gusta mucho. Yo cuando empecé a pescar en los 90, a mediados de los 90, la utilizaba como mosca seca. Me dio muy buenos resultados. Y después, con el pasar del tiempo, la estuve utilizando mucho más como mosca ahogada, como un Sculpin. Vamos a empezar el atado. Anzuelo en la morsa. Un poquito más abajo para que lo agarre bien. Aunque vamos a estar haciendo mucha fuerza con este anzuelo. Vamos a aplastar la rebaba, como corresponde. Y muchas veces me olvido de hacerlo en la morsa. Y después en el río tengo que estar con la pinza, el force apretando la rebaba, buscándola. Vamos a utilizar dos hilos. Unithread, en color camel, sería un marrón claro, en 8 barra 0. Como siempre es lo mejor, como le gusta a mi amigo Paulo Rodríguez, peluquero, que también pesca con mosca. Y para empezar, más o menos en lo que sería un tercio o un cuarto de la pata de anzuelo. Un poco para atrás. No hace falta ir muy prolijo, porque todo esto va a quedar cubierto con mucho material. Entonces, no es necesario empezar a abultar desde ahora. La cola con dos secciones de plumas de ala de pavo moteado. Vienen por pares. Si quiero hacer el, tomo un pedacito de este lado, es decir, de esta ala, tomo de este lado de afuera. Y para completar el ala, tomo de este otro lado. Las emparejo, del lado interno. Y ahí tengo la, la colita. La colita tiene que ser más o menos, hay quienes le gusta hacerla bien ancha, a mi me gusta bien finita. Y más o menos, de la mitad de la que sería la pata de anzuelo. Más o menos. Ya sabemos que esto no es matemática pura. La presento. Pongo los dedos cubriendo por donde va a pasar el hilo. Tomo el hilo. Lo paso. Y lo dejo caer suavemente. Y que vaya con el mismo peso del portabobina. Ya solté la portabobina. Y tomo las fibras. Y dejo que el portabobina del peso acomode la fibra. Una vez que está en el lugar que yo creo que es correcto. Aseguro. Y ahí queda. Bien derechito sobre la pata de anzuelo. El excedente lo corto más o menos a la altura donde va a terminar el cuerpo. Y lo atrapo con el hilo. Y formamos un underbody, como dicen los atabros norteamericanos. Lo cubrimos en mayor o menor medida. A ver, si van a hacer el cuerpo con tinsel dorado chato. Y asegurarlo con tinsel oval. Esta parte, bueno, tienen que hacerla bien, bien, bien prolijita. Si no, les va a quedar el cuerpo, el tinsel va a quedar todo marcado. Pero como yo no voy a hacer tinsel, no me preocupa. Cuerpo. Axel Gold de Unidrack. También pueden utilizar, como dije, el... El tinsel chato. El tinsel plateado chato. Pero hay que ser muy, muy prolijo. Y tomarse su tiempo. Atrapo el material. No aseguro el lugar. Y me voy con vueltas consecutivas para atrás. Lo bueno de este material, el Axel Gold, es que lo podemos apoyar. Podemos poner uno encima del otro. Y no parece... No parece la deformidad, ni muy abultado, ni nada por el estilo. Es una mosca muy divertida de pescar. Estripeándola por las gorillas de los ríos. Da muy buenos resultados. Es una mosca que atrae truchas grandes. Marrones grandes, arcoiris grandes. Acá le vamos a poner una vueltita más. Ahí, para darle una cierta conicidad. Pero no es necesario. Podemos haber cortado antes. Se puede pescar con línea de flote o línea de hundimiento. En el caso de hacerlo con línea de flote, hay que tener presente que la cabeza no tiene que ser muy abultada. Porque si no va a flotar con línea de hundimiento. No hay problema. El bajo ala va a ser con... Colar de arde y agris. Pero no colar de arde y agris. Ya tengo un mechoncito cortado. No hace falta emparejarlo. Conviene que esté un poquito despeinada. No tiene que pasar la cola. Solamente pueden llegar hasta la mitad de la cola. Atento con este material que es muy resbaloso. Es decir, apenas toquen el hilo, miren como se... Le gusta girarse. Es difícil controlarlo. Y pasa eso. Pueden utilizar backtail. Pueden utilizar pelo de ternero. También. Ahí está mejor. Depende de lo que tenga la mano y lo que les guste usar. El pelo de ternero, el packtail, es mucho más dócil y mucho más fácil de manejar. Para el ala, otra vez las secciones de ala de pavo moteado emparejada. Un poquito más grueso que el anterior. Y tiene que terminar más o menos a la altura. Vamos a tratar un poquito mejor este bajo ala, porque si no va a entorpecer el otro material. Ahí está mejor. Tiene que, bueno, volviendo a esto, a este material, tiene que terminar por ahí más o menos. Misma técnica, pero a la cola. Medimos, posicionamos, ponemos los dedos. Traemos el hilo, lo pasamos y lo dejamos caer. Con el mismo peso, que se acomode con el mismo peso del portabobina y el hilo. La bobina y el portabobina. Pasamos una, dos. Nos soltamos el ala. Tres, cuatro, cinco y quedó. Bien, bien derechita. Volvemos. Cuando vamos a asegurar o mover el hilo, agarremos el ala, porque ahí nomás se gira. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pero una vez que está bien asegurado, no pasa nada. Y vamos a cortar bien lo más posible al ras. Bien. Traemos, atrapamos todas estas fibras. Y buscamos el whip finisher. Y vamos a hacer el nudo final, porque vamos a cambiar de hilo. Vamos a pasar uno más grueso. Podemos poner una gotita de cemento, de pegamento, esto, para asegurar. Pero bueno, eso depende de cada uno. Es la parte más divertida o más estresante según que ha atado. Unithread, color camel, mismo color. 6 barro 0. Como siempre, lo mejor. Y que me vengan a discutir acá. Aquellos que están con estos nuevos hilos. Y que conozco mucho y respeto mucho. Pero bueno, algunos somos fanáticos de uni. Cortamos el excedente. Y vamos al lugar donde va a estar el collar. Para este estilo de mosca, me gusta utilizar pelos de ciervo mula. Mule deer. Se consigue acá, es de hairline. Es mucho más vaporoso, se infla mucho mejor. Y es mucho más fácil de manejar que el pelo normal de ciervo. O el pelo de ciervo nada más. Un buen machoncito. Viene emparejado. Estaba por algunos pelos rebeldes. Pero está bien. Que sea más o menos de la mitad del ala. Voy a atraparlo con los dedos. Lo voy a presentar en el anzuelo. Y le voy a dar una, dos y tres vueltas bien sueltas. Y voy a empezar a dejar que empiece a girar. Y que gire bien todo sobre el anzuelo. Y que forme bien el collar. Es un collarcito bien parejo. Ahí salió lindo. Voy para un poquito para adelante, tapando los cabitos sueltos. Y manteniendo la tensión en el hilo, trato de peinar todo para atrás. Y vamos a repetir. Un poquito más de pelo de ciervo. Ahora, si quieren hacer una imitación de saltamontes, de hopper, les conviene poner mucho y bien compacto. Yo voy a poner poco ahora. Una cantidad menor de la que usamos recién. Ya me vamos a ver, lo tengo emparejado acá. No, no lo tengo emparejado. No hace falta emparejarlo. Miento. Lo tenía en el stacker para que sea más fácil. Corto las puntas. Y presento en el anzuelo. Misma aplicación. Una, dos, tres vueltas sueltas y comienzo a girar. Vamos a hacer whip finisher chico. Vamos a hacer whip finisher chico. Y cortamos el excedente. Ahora buscamos esta herramienta sofisticada, que es un cepillo de dientes. Vamos a abrir un poco el ángulo para que puedan ver cómo cortamos. Y vamos a levantar todas las fibras. Ahora sí. Lo más cómodo sería sacar la mosca de la morsa y utilizarla en las manos. Pero bueno, a los fines de que se pueda ver por cámara, vamos a dejarla en la morsa. Tomo la gillette. Tengo en este caso una herramienta de Stomfo. Esta sí, una herramienta sofisticada, que es muy práctica para estos casos. Y voy despacito cortando. Un secreto de esta mosca es saber hasta dónde cortar. Lo que nos podemos pasar todo el tiempo y va a quedar bien, bien, bien finita la cabeza. Pero lo bueno es que tengo una cabeza prominente para el efecto de mover agua. Y lo que buscamos muchas veces es efecto. A mí me gusta que quede bien despeinada la cabeza. Ahora sí. Pasamos con la tijerita a cortar más prolijo. Muchos atadores de moscas, montadores, se ven intimidados por esta etapa, pero bueno, es parte del proceso. Y lo que pasa es que no se puede hacer, ya que es muy práctica, ya que es muy práctica, ya que es muy práctica. bien, ahora para despejar el ojo de anzuelo utilice esto, puede utilizar un encendedor pero hay que tener mucho control un quemador de hilo con esto descubre la cabeza el ojo de anzuelo quiero decir y ahí estaría la madre mino una linda mosca, fácil de atar divertida para atar tiene cierto desafío pero no es imposible espero que les haya gustado, si es así denle like a este video comenten no se olviden de suscribir si no lo han hecho activar la campana para recibir notificaciones cada vez que sube una nueva mosca